Mujer desagradecida Mujer desagradecida, tú serás correspondida Por lo mucho que te quiero te entrego toda mi vida con delirio y con amor Con franqueza yo te quiero, no me debes olvidar Mi cariño te lo entrego, mujercita ideal Porque todo mi fulgor lo tengo comprometido Bendita mujer divina, tú me esperas con espina y yo con el corazón Porque todo mi fulgor lo tengo comprometido Bendita mujer divina, tú me esperas con espina y yo con el corazón Con franqueza yo te quiero, no me debes olvidar Mi cariño te lo entrego, mujercita ideal Mujer desagradecida, tú serás correspondida Por lo mucho que te quiero te entrego toda mi vida con delirio y con amor Con franqueza yo te quiero, no me debes olvidar Mi cariño te lo entrego, mujercita ideal Mujer desagradecida, tú serás correspondida Mujer desagradecida, tú serás correspondida